Cán difícil resulta año tras año innovar en una misma licencia, Milestone lo consigue en su nuevo ejemplo, MotoGP 20. Este MotoGP evoluciona lo rodado por Milestone hasta la fecha en esta competición. Es un punto de inflexión que abre un nuevo abanico de posibilidades. A esas alturas, no hace falta indicar que esta desarrolladora siempre se centra en hacernos una simulación lo más real posible, según el tipo de disciplina que aborda en cada juego. Así que sabemos perfectamente a lo que nos enfrentamos antes de comprar el juego. Es un título exigente. Para hacerlo asequible a un mayor target, tenemos un amplio porcentaje de dificultad, que va desde muy fácil a realista, pasando por medio y difícil. También es posible activar o desactivar ayudas en conducción, asistencia enfrenada, cambio de marcha trazada ideal, físicas, visuales o realistas, rebobinados, entre otras opciones. El peso, el ladeo, la física, el agarre, el desgaste en los neumáticos, la aerodinámica evolucionada, el cómo usamos los ritos de gasolina, los rivales con distintos niveles de dificultad, la preparación y mejora en nuestra moto. Los que os hagáis con esta entrega notaréis el salto significativo que ha conseguido Milestone en este MotoGP 20. Y todo esto se transporta al juego de manera efectiva. Cada carrera es diferente, cada vuelta es distinta por cómo se agarra la moto al asfalto en las primeras vueltas o cómo se desestabiliza más conforme avanza la carrera por culpa del desgaste de los neumáticos, por ejemplo. Cada momento, cada segundo, es crucial. Desde que se enciende el semáforo verde ya notamos que ahora se hace más hincapié en el peso de la moto y en cómo controlamos la máquina con nuestro cuerpo, pues ahora es más fácil salirse de las curvas remarcando el peso cuando frenamos, cuando tomamos la curva y en qué punto. A esto le sumamos que los rivales no dudan en impedir nuestro avance, aunque sea a costa de caerse o cerrarnos el paso como sea. No son kamikazes, pero sí que muchos de ellos tienen una conducción apurada que nos exige dar lo mejor de nosotros mismos. Hacer podio en según qué nivel de dificultad es una ardua tarea. Si salimos desde atrás de la parrilla de salida, notaremos cómo a menudo el resto de rivales se apiñan, avanzando en bloque, siendo difícil adelantarles sin que haya penalizaciones de por medio o caídas, momentos que son los más exigentes y vistosos del ruego. Contrariamente, también puede ser desesperante ver cómo el pelotón se aleja sin dejarnos casi opción a llegar a ellos si nos hemos quedado un poco atrás. Además de controlar lo que sucede en la pista, también hay que estar pendientes de lo que sucede en nuestra moto, pues ésta sufre desgaste en neumáticos y vamos gastando más o menos gasolina según cómo la usemos, ya queramos máxima potencia continuamente o mayor duración de depósito. Este es un factor que se nota especialmente en carreras medias y largas, según seleccionemos el número de vueltas, teniendo que estar cambiando parámetros durante la carrera, así como entrar o no en boxes en varias ocasiones. El diálogo con los técnicos antes de la carrera también es esencial para encararla con más éxito. El poderío de las motos queda patente en la sensación de velocidad que se siente al controlar la categoría reina, especialmente desde las vistas en primera persona. En categorías inferiores, esta sensación se rebaja conforme a su respectiva potencia. Entrando a los modos de juego, tenemos el principal, trayectoria. Respecto al año pasado, toma un papel destacado el papel del representante, que nos va ayudando a encontrar mejores ofertas. Evidentemente, nuestra experiencia es la que marcará el que vayamos ascendiendo o no, pudiendo empezar desde Moto3 o directamente desde MotoGP según queramos. Cada contrato que firmamos tiene una serie de objetivos a cumplir. Estos además nos presentan retos complementarios, entre los que entramos realizar vueltas perfectas en X tiempo o conseguir X vueltas rápidas consecutivas, entre otras. Superar estos retos nos permite invertir en I más D, impulsando el desarrollo de la montura, el chasis, la aerodinámica y la electrónica, así como contratar más y mejores ingenieros e ir mejorando nuestro equipo técnico. El tiempo de investigación depende de cuántos más técnicos tengamos trabajando al mismo tiempo. Si bien aún hay margen para ofrecer una experiencia más completa, se nota el empeño por parte de Milestone de ofrecernos una experiencia muy satisfactoria con este modo de juego. Además de este modo principal, contamos con Campeonato, que presenta el listado de circuitos en los que participamos. Un buen puñado de horas nos aguardan también en este modo, esencial de todos los MotoGP y que nos permite disfrutar de la temporada completa. Obviamente también podemos jugar cualquiera de los grandes premios incluidos por separado, seleccionando al piloto que queramos de entre todos los disponibles de las distintas categorías, así como cualquiera de los circuitos oficiales o históricos, haciendo los ajustes de dificultad y conducción que queramos, entre otros aspectos. Cierro la oferta individual en el modo histórico, una serie de retos a superar de dificultad variable y que nos permite obtener recompensas, puesto que hay bastante a desbloquear o conseguir de distintas épocas y años. Obviamente no falta multijugador para competir contra otros online. Gráficamente se nota también esta evolución, el uso de la Unreal Engine permite ver un buen espectáculo. Todos los circuitos de los grandes premios están fielmente representados, así como los pilotos y motos. Hay que indicar que, debido a la afectación de la pandemia, algunas de las actualizaciones llegarán próximamente de forma gratuita, bajo descarga, a fin que tengamos la temporada al 100%. Milestone sigue manteniendo su alta calidad en cada producto. Este es un gran juego para la gran competición que es MotoGP. A favor, pues muy completo en modos de juego, una propuesta exigente y espectacular, renovadas físicas y jugabilidad impecable, visualmente muy llamativo y en modo trayectoria mejora mucho, aunque en contra puede dar para más aún. Puede ser muy exigente o frustrante para algunos y le falta transmitir más emoción durante la carrera.